Este domingo, versión original, el programa Líder de Audiencia en la Juventud, te trae una entrega llena de invitados internacionales, emociones exclusivas y primicias. Te brindamos ayuda para combatir la ansiedad. Nos lanzamos en paracaídas. Entrevista especial con Olga Tañón. Yelena Solano nos cuenta todo lo que pasó con Cardi B. Luego de 15 años y de ganar Código Fama Internacional, en exclusiva el regreso de Elizabeth Suárez. Todo esto y más este domingo en versión original, 9 de la mañana, por Telemicro. ¡Se ve mejor!